Y vamos a escuchar a tres voces que nos hacen soñar. Yo me río porque tanto es la gana que tenemos de hablar con todos ustedes, de contarles quiénes van a estar. Que cuando vamos a empezar a hablar, nos tropezamos, nos decimos todos, pero no importa. Sí, hay un solo micrófono, pero nos peleamos todos para hablar. Es un trío que ha tenido muchos problemas por el nombre de los bemoles, ¿te acordás? También, aparte de eso, creo que ganaron ellos, por lo que ganaron ellos. Es un tema aparte, ¿verdad Ricardo? Pero ellos están acá para reafirmar aquel concepto de que los bemoles están siempre cerca de un balcón. cerca de una pareja de enamorados. Por las serenatas, por ejemplo. En las serenatas, el trío internacional Los Bemoles están para usted, familia, ¿cierto? En la noche blanca y dorada. Es la Navidad de mi Paraguay. 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 Niño Jesús, ojo basama, al paraíso de mis amores, roja y jueteba, paraguay. Roja y jueteba, paraguay. Es la Navidad de mi 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 Paraguay. La vida Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es tan grande la dicha Que se alcanza con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Jamás Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor De tu amor y el mío Si yo De tu amor ansío Si yo Es que el amor mío Pide tu perdón Perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si tú eres la esperanza De mi única ilusión La esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es tan grande la dicha Que se alcanza con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino En mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Música Una vez Nada más Se entrega el alma Se entrega el alma Y cuando ese milagro De amarse Y cuando ese milagro En el corazón El corazón De amarse El corazón De amarse